Bueno, hola, buenas tardes, Fran. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablando a Jorge y a la obra Las Tres. Efectivamente, sí. A la obra, bueno, a la productora, a todos, porque son amigos, todos, sí. Tú sigues en el teatro, ¿no? Sí, yo estreno, bueno, acabo de estrenar la serie de Luna en Antena 3 y ahora a finales de marzo y principios de abril estreno un nuevo espectáculo en Madrid, sí. ¿En Luna qué personaje haces? Nacho. No lo sé. Nacho. Se llama Nacho, eso. Sí, pero... Guardia Civil, Policía Judicial. Hacía mucho tiempo que no hacían nada en tele, ¿no? Sí, después de Los Serrano, la verdad, me tomé un tiempecito de descanso de la tradición, porque hay que administrarlo, pienso, y nada, había hecho una colaboración en el Hospital Central y Luna es el proyecto en el que me embarco con todas. Estás a lo mejor ahora mismo más centrado en el teatro, ¿es lo que más te llama ahora mismo la atención? Bueno, sí, la verdad es que estos años he estado, necesitaba volver un poco a teatro. Lo echaba de menos. No, pero has hecho muy buenas obras, el juego de teatro clásico. Sí, muy buenas, ¿no? Creo que es verdad que después de también eso del tiempo de Los Serrano en televisión, muchos años desconectados, bueno, del teatro y por tal, necesitaba volver y sigue. Bueno, la verdad es que no me puedo quejar. El personaje es un personaje largo de larga duración, el tuyo, el Nacho o Felipe. Sí, Luis, claro que sí. Estamos en la segunda temporada. Segunda temporada. ¿La temporada entera, no? Sí, la primera y segunda estamos ahora emitiendo. El primer capítulo se emitió ayer, miércoles. ¿Y puedes contar algo de lo que le va a pasar a Nacho? ¿Qué le va a pasar? Le va a pasar de todo al pobre. Sí. Sí, un poco desastre. ¿Con la música tenéis previsto volver a sacar algún disco? Sí, con la música, por supuesto que mi intención es volver a sacar otro disco. Es verdad que como me lo produzco yo y estoy haciendo muchas cosas como actor, pues tengo menos tiempo del que a lo mejor me gustaría, pero bueno, tengo que entender, y ya poco a poco lo he entendido, que yo no soy un músico al uso, que puedes sacar un disco cada poco tiempo. Yo necesito otros plazos y en eso me muevo. ¿Estás componiendo? Sí, siempre, siempre estoy ahí con ideas en la cabeza. La música en tu línea, ¿no? ¿Quiere decir que no va a haber ningún cambio? No, bueno, la línea del último disco que se llama Viejos Conocidos, y es, vamos, me imagino que continúa. ¿Cuándo salió el anterior? Hace dos, tres años ya. Tres años ya, ¿no? Sí. Tres años sin cantar, ¿no? Sí, he hecho gira, el año pasado hice gira, y por teatros y salas, y nada, yo imagino que para el año que viene o algo así ya me meteré a grabar. Bueno, que en esta es que no paras entre el teatro, la música... La verdad es que no, no, no va la cosa mal, no me puedo quejar. Quiero preguntarte, ¿hoy es el Día de los Enamorados? No sé si lo habrás celebrado, no lo habrás celebrado... Eso no dejo, ya sabéis que lo dejo para mi ámbito privado. ¿Te vas a componer alguna canción a esa de lugar privado? Bueno, yo compongo sobre las cosas que me pasan a mí, lógicamente, entonces pues seguro hay hueco para eso, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas de nada. Cuídate. Gracias. ¡Gracias!